¿De verdad es necesario cobrarle otra vez al turista cuando viene a los destinos de Quintana Roo? Si ya pagó su hospedaje, si ya pagó los servicios y si ya pagó también por las actividades que va a realizar. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo impuesto que se pretende cobrar a los turistas extranjeros a su llegada al aeropuerto en Quintana Roo? ¿Y por qué debieran pagar por ello? Bueno, esta es una pregunta que en los últimos meses y en las últimas semanas ha tomado relevancia y que vale la pena explicar un poco más a detalle. Cuando el turista viene a Quintana Roo, el turista por supuesto que hace uso de una serie de actividades y servicios que son proveídos por un sector privado que los cobra. Pero el turista también hace uso de una serie de recursos y de una serie de atractivos turísticos como las playas, como los arrecifes, como el mismo clima o como algunas actividades que no necesariamente están pagadas, que el turista pues en realidad no cubre cuando viene a los destinos de Quintana Roo. Todo este uso y todo este disfrute de estas actividades que no se hacen a través de un intermediario o todo ese uso y disfrute de condiciones como el agua, como el clima, se le llama externalidades. Y en otros países y en otros destinos los turistas pagan por esas externalidades. Una de las externalidades más fuertes por las que hoy es indispensable que el turista apoye al estado de Quintana Roo pagando una cuota es el tema de salud. El turista viene a un destino y a un sitio donde las condiciones de salud derivadas de la pandemia pues están siendo cubiertas a través de presupuestos que no estaban destinados para ellos. Si el turista viene a una zona donde hay personas sanas, donde hay protocolos y donde la gente se cuida, desde mi punto de vista es muy sano también que el turista pueda aportar para que estas actividades puedan seguirse generando con condiciones y con protocolos de seguridad. ¿Esto le cuesta más al turista? Pues probablemente sí, pero también le asegura que su visita a Quintana Roo es una visita que se hace a través de protocolos y de condiciones de salud que le aseguran a él, pero también le aseguran a la gente que trabaja en turismo, pues que va a tener las condiciones necesarias para hacerse pruebas, en caso desgraciadamente que se enfermen para tener esta atención médica y por supuesto para cubrir otros temas. Entonces, si el turista tiene que pagar un poco más, también para satisfacer estas necesidades que no están cubiertas por el presupuesto federal y que se tienen que sacar de algún sitio, en lo personal me parece adecuado que el turista lo pague. De lo contrario, alguien más lo va a tener que pagar, el ciudadano, los empresarios o cualquier otra persona a través de los impuestos. Si se viene a hacer un disfrute de un destino seguro, pues me parece desde el punto de vista simplemente de devolver algo al destino, que deberíamos aceptar esta propuesta de que el turista pague y de que el turista pague por disfrutar estos servicios de la manera más segura.